Andale señores, ya estamos al aire otra vez Una vez más con ustedes en la presencia musical de El Humilde Boris Esto nos dice y suena así Ya denle play señores Ya llegó la popis Al aire nuevamente señores, ya denle play Ahí está la negra linda para toda la gente del chat Toda la gente que nos acompaña aquí en cabina Ya todo listo y preparado con el sonido Académico, revelación de Cuba Y servilleta lisa, El Humilde Boris ¡Ahí va! Andale para mi cuñado Para el cuñado del sabor Ahí está para la guapísima popis Ciudad Satélite ya presente con nosotros Llegó el cuñado del sabor No se caiga, agárrese bien Río de Luz ya presente Pero le grita es Aca, aca Académico Andale hijada La pionerita mix Aca, aca Acapulco Andale Carol, como se la pasó Perrón en Acapulco la Carol Está para el chofer del Pifas Para el amigo del amigo Ahí llegó el divino del sabor, señores Andale en California ya presente Que suene, que suene Claro que sí popis Bueno, ¿qué digo yo guapísima? No Lo que le sigue Ese popis Con todo pero con mucho Y con mucho pero con todo El sabor Para usted Ahí llegó la guapísima Yumi Yumi Ahora Cumpleaños de la Yumi Yumi Ajá Andale para el amigo del amigo No se caiga, agárrese duro Llegó Yumi 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 Preparando la fuga del Pifas Ja, ja, ja Ahora Desde la cabina llamada Deseo Ahí está para Para la popis Ya presente con el foris Echale Los filetitos Aquí estamos Claro que sí, divino Bienvenido una vez más ¡Adiós! ¡Adiós! Luego nos manda la foto Es mi Pifas Dice Para la popis Y sus minifotos ¡Ahí va! ¡Ándele! Ese Pifas Ya son 132 La guapísima Yumi ¡Ahí va! A ver si ya apagas el El internet Cuñado Sonido Santa Bárbara Agárrate la pollera Minera Y verá que sabrosita Agárrate la pollera ¿Cuál música de Tiangui, señor? ¡No manches! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Dónde fuera negrita Esta cumbia linda Cosas ¿Dónde fuera negrita Esta cumbia linda Yo también quiero una foto Popis ¡Ándele! ¡Ándele! Suena y dice así La guapísima Yumi Yumi La cuarta de Panaderos Y la guapísima Yasumi Hoy con nosotros Ahí está para el asistente Del Pijas Yansi Tonía con el Fori Y toda la bandota Del Chau La guapísima Yumi Yumi Y Yasumi ¡Ahí va! El comentario de la foto Dice el Divino ¡Wow! ¡Qué foto, eh! ¿De cuál foto hablan? A ver, mocha Dice por el Face ¿Con bikini o con Hilo dental? ¡Adiós! 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 ¡Ahí llegó el estornucionador De las tamaleras Queens New York presente El navegante ¡Adiós! 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 Ya no se enoje popis Ya sabes, puro cotorreo Ahí está para la banda De locochona De parte del navegante Dice Y se insuena Ahí está para el asistente Del Pifas Un saludo hasta Alborada Jaltenco De parte del tío De parte del tío Pifas De 632 ¡Que suene Foris! ¡Que suene! Dale pa' atrás Dale pa' atrás ¡Adiós! 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 ¡Chismosos! ¡No me embarren en sus cosas, jóvenes! Ya se nos va el tema Ahí llegó la terca Y sí que es terca, ¿eh? Bueno, pues jóvenes Continuamos adelante Pero antes Esto